La cantante y actriz Candy Flow causó revuelo por su vestimenta en el programa Pégate y Gana con el Pachá este fin de semana porque gran parte del público consideró de mal gusto y en exceso atrevida la ropa que usó la también influencer al ser invitada al programa de Frédéric Martínez el Pachá. Candy Flow se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales y muchos afirman que este era el objetivo final de Candy Flow, provocar y dejar todo a la vista. Otras personas también reclamaron que los medios de comunicación deben tener más control con los contenidos. Déjame en los comentarios qué opinas.